Hola y bienvenido a otro video acerca de la vida en Canadá. En esta ocasión quiero mostrarles lo que sería la Publisac. Aquí es un tipo de revistas que llegan todas así como en una bolsita. Y son revistas llenas de, no de publicidad sino de promociones. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a mostrarles todas las revistas que a mí me llegan acá a la casa. Para que vean las promociones de todos los almacenes que pues están en descuento si quieren anunciar sus productos. Vamos a sacar todo esto de acá. Ok, el primero es Canadian Tire. Este es un almacén que tiene de todo. Tiene productos de la casa y el exterior, jardines, piscinas, podadoras, de todo. Y ahí están pues las promociones del Día de Canadá y del Día de Quebec. Aquí tenemos Provigo. Provigo es como un almacén que vende frutas, carnes, verduras, de todo. En serio, de todo. Es como un mini Walmart, pero un poco más costoso. Así que acá están todas las promociones que ellos tienen por esta semana, del 25 al 1. Aquí les muestro un poco más o menos como los precios y esas cosas. No me voy a detallar porque si no, no acabo nunca de mostrarles esto. Aquí tenemos, esta es Metro. Metro es lo mismo que Provigo. Venden comida y ahí puedes hacer tu mercado si gustas. Pero como digo, es a veces un poco caro. Así que estas cosas, estas promociones, estos cupones van a ayudarte mucho a saber qué cosa está más barata en qué almacén. Después está Best Buy. Best Buy fue recientemente como fusionada con Future Shop, que era otra tienda de electrónicos. Y ya pues ya sabrán qué hay allá adentro. Esto es Renaudepot. Renaudepot es como de todo lo que es la casa. Todo lo que es casa pueden conseguirlo en Renaudepot. Farmaprix es como una farmacia, pero también pueden encontrar algo de comida, utensilios de aseo. Y miran acá pueden ver todos los utensilios de aseo. Es como más tipo farmacia. Entonces si necesitan algo de eso, allá pueden encontrarlo seguramente. Después está Brick. Brick es para muebles y también para electrodomésticos, si no estoy mal. Sí, electrodomésticos y muebles. O sea, todo lo que es de la casa. Seguido de esto tenemos Sears. Sears, ustedes ya saben, de pronto en sus países también lo tienen. Encontrarán lo mismo, casa, ropa, inclusive juguetes. Aquí hay maletas. Pueden encontrar de todo en Sears. Después está Deco de Couverte. Esto es... No se lo había escuchado, pero me imagino que es para la casa. Sí, es como para la cocina más bien. Ups, mis perros creo que están algo enojados. ¿Qué pasó, nena? ¿Quiero? Bueno, después está Emma Name. Mira que nunca lo había escuchado este almacén, pero están todos con lo de la fiesta de Canadá. Así que están en sus promociones locas. Después aquí tenemos a Brou et Martineau, que son todos los electrodomésticos y accesorios del hogar como tal. Muebles también. Aquí tenemos promociones de Maxi. Maxi es como un Super C, un Lobla. Todo lo que es comida y eso pueden encontrarlo en Maxi. Acá tenemos Walmart. Creo que esto es Walmart. Vamos a ver. Sí, Walmart. Walmart, ya me imagino que lo conocen. Encontrarán de todo ahí. Aquí están las promociones de Walmart. Oh, 98 centavos. Está bueno el jugo. Aquí tenemos Super C. Super C es también para hacer como tal mercado de comida. Frutas, verduras, todo está en Super C. Y es muy económico. Me gusta mucho Super C porque es mucho más barato que los demás. Aquí tenemos Export Expert. Esto es para las personas que quieren comprar todo lo que sería de deportes. Ropa y accesorios y también bicicletas, todo eso. Rona es para todo lo que es de la casa. Aquí se dan cuenta. Accesorios de la casa, cuidados de la casa, barbecues, etc. Jean Couture. Uy, mis perros están como que enojados. No sé qué pasa. Creo que vieron algo afuera y andan como enojados. Jean Couture es como también tipo farmacia. Es parecido a Farmaprix. Y pues acá tienen sí encontrar algunos electrodomésticos, pero muy pocos. Eso sí, Jean Couture es realmente más para farmacia. Aquí tenemos ahí Géa. Y ya es para comprar frutas, verduras, carnes. O sea, es como un Super C, pero un poquito más caro nuevamente. No sé si hay electrodomésticos. Creo que no. Creo que solamente para comprar comida y estas cosas. Aquí tenemos a Buclair Maison, también para accesorios de la casa. Aquí hay muebles y más muebles. Acá está Simon's Maison. Simon's sé que es un almacén de ropa, pero acá es como especial para la casa. Accesorios para la casa. Y esto es un periódico, creo. Si no estoy mal. Sí, esto es como un periódico. De aquí, de la zona. Ya pues entonces dejémoslo por acá. Y este es... Ya son como cupones los que vienen aquí ya. Como cupones y descuento y eso. Aquí hay un descuento de 50% de rebaja. Un dólar y cinco dólares. La verdad es que no sé qué es eso. Ya necesito salir un poco más a almacenes porque no tengo idea de qué sea. Lo que sigue aquí es Lola. Lola es también un almacén como Super C de comidas y estas cosas. Algunos electrodomésticos también. Pero es más caro que Super C, obviamente. Después está Unipri. Es también como tipo farmacia. Así que si se dan cuenta tenemos tres como tipo farmacia. Y aquí pues están todas las formaciones. Esto ya es el periódico. Que es el periódico que llega aquí a la Rift Sud. No sé por qué está enojado. Eres tú, ¿verdad? Sí, es él. Está enojado, no sé por qué. ¿Qué pasa? Me mueve la culita. Creo que vio algo afuera. No sé si una ardilla lo está provocando o algo así. Porque anda todo loco. ¿Qué pasó, señor? Y me es indiferente. Se desesperó. No aguanto más. ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Y tú qué pasó? En fin. Gracias por haber visto el video. Si te gustó, dale manita arriba. Y si quieres seguir viendo más videos acerca de la vida en Canadá. Suscríbete. Subo videos regularmente. Yo soy Kip Kipi. Te mando un saludo. Y... ¡회otá! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Gracias.